¿Hm? ¡Ah! ¡Hm! ¡Ah! ¡Hola! Yo soy Michelle por si no me conoces y caiste en este canal por casualidad y el día de hoy les traigo un tag porque hace demasiado tiempo que no hacía un tag y es el tag de TMI o Demasiada Información el cual son 50 preguntas así que va a estar súper largo ¡Vamos a empezar! En este momento estoy usando mi collar de Harry Potter, el Gira Tiempo obviamente mis lentes que siempre los traigo un chaleco de mezclilla, una blusa normal que está manchada de labial pantalón de mezclilla y no traigo zapatos ¿Mi color favorito? En este momento estoy entre el menta bajito y el rosa pastel como que los dos me gustan entonces creo que en este momento me inclinaría más hacia el rosa El último regalo que he recibido fue un frasquito que decía Michelle y tenía un quequito y varias tarjetitas así chiquitas de una de mis mejores amigas que se llama Erika Mido 1.55 No sé cuánto sea en pies Peso 40 kilos, creemos No, yo no tengo ningún tatuaje No sé si en el futuro querré hacerme uno No, aparte de en las orejas tengo dos hoyitos Uno, dos Esos son los que tengo Pues no sé, hay muchas parejas ficticias Por decirlo así, de libros que me gustan mucho y me gustan mucho la pareja Pero así que quisiera que andaran No sé, no tengo ninguno en este momento Mi show de televisión favorito que ya mero llega otra vez es The Walking Dead Mi banda favorita número uno Favorito no Mi banda favorita número uno siempre ha sido y todavía es hasta la fecha One Direction Esa es mi banda número uno favorita Once, algo que extrañas Bueno, recientemente me cambié de escuela así que todo el ambiente de mi escuela anterior Pero no sé, así es la vida Cambios, cambios y más cambios Doce, tu canción favorita Mi canción favorita de todos los tiempos es la de Imagine de John Lennon Tengo ca... Uy, iba a decir catorce No, tengo quince años Yo soy Leo Leo, como un león Bueno, mi frase favorita es... Todo pasa por una razón Y... sí, es mi frase favorita Uff, factores favoritos Tengo demasiados No odio ningún color Pero el naranja creo que nunca ha sido de mis favoritos No sé, no va conmigo Diecinueve Música fuerte o bajita Bueno, yo... Depende de la ocasión Pero creo que... Medio No me gusta tenerla súper alta Pero tampoco que tampoco la pueda oír Ni en medio Bueno, cuando estoy triste Lugar No tengo ningún lugar en específico Pero sería mi cuarto No sé, la verdad no tengo ningún lugar específico donde voy siempre cuando estoy triste Veintiuno ¿Cuánto te tardas en bañarte? Yo me tardo aproximadamente diez minutos bañándome Veintidós ¿Cuánto tardas en arreglarte en las mañanas? Bueno, yo tardo aproximadamente media hora más o menos en arreglarme Pero porque no me baño en la mañana Si me bañara en la mañana Debería como unas cincuenta, una hora Veintitrés ¿Alguna vez he estado en una pelea física? Y no No Creo que me fijo mucho en la sonrisa Y en los ojos Bueno, a mí me encanta Y me ha encantado siempre YouTube Me la paso viendo videos Entonces pues dije Si otras personas están haciendo videos Tal vez yo también Y sí, por eso entré Bueno, mi miedo más grande creo que es Perder a los que amo Pero pues será algo que tendré que aprender Conforme mi vida vaya pasando Hace mucho que no lloro Eso es bueno Pero a la última vez que lloré Bueno, no lloré por tristeza Sino fue algo así como que Me dio coraje De eso Es que te lo aguantas Y es como No lloré Pero sí estaba así como Con el nudo en la garganta Mami Te quiero mucho Ya A mi mamá Bueno, mi nombre de YouTube Lo cambié Y ahora es Mishmoon Y pues obviamente es por mi nombre Michelle Luna Mishmoon ¡Tadá! 31 El último libro que acabaste Bueno, acabé el de El mar infinito Que es la segunda parte de la quinta ola Y quiero leer el tercero Pero aún no lo puedo tener en mis manos Bueno, actualmente estoy leyendo este Que se llama Pretties Y es la segunda parte de este Pero quiero conseguirlo Porque esta portada no me gusta Este no es mío Es prestado Y yo quiero comprarlo en esta edición Que creo que se ve mucho más bonita Y no sé Preferencias personales Pero sí Es la segunda parte La continuación de Agilis Bueno, el último que vi fue Pretty Little Liars Que aún no la acabo Voy como en la temporada 4 Algo así Pero hace mucho que no la veo La tengo que volver a ver La última persona con la que hablé Así en persona Es mi mamá Porque veníamos platicando en el carro La última persona con la que he hablado Es mi amiga Erika Que es la que me comentó Que me dio el último regalo 36 Comida favorita Mi comida favorita De todos los tiempos Es la comida china Yo quiero viajar a muchísimos lugares Pero si en este momento me dieran Así un pase a algún lado Me iría a Amsterdam Bueno, lugar Creo que fue al rancho Por si no han visto el video Aquí en la i Les dejo el video Así fuera de la ciudad Ese fue el último lugar Al que fui Sí Aquí están Bueno, en persona Obviamente no Pero en YouTube Siempre hay comentarios malos Así que supongo que sí En YouTube A mí me encanta Todo lo que sea de chocolate Todo, todo, todo De chocolate Chocolate Lecho con chocolate Brownies Pasta de chocolate Nieve de chocolate Todo de chocolate Yo toco el chelo Y sabía tocar el piano Hace mucho Pero no Ya se me olvidó Bueno, tengo dos Que sería este de aquí Este collar Gira tiempo Que me lo regaló mi papá Y también tengo este También tengo este de aquí Uy Hace mucho que no juego deporte La última canción que canté Fue la de One Direction Fireproof Porque en la escuela Nos pidieron que escribiéramos Una letra De alguna canción Que nos gustara Entonces mientras la estaba escribiendo Pues la estaba cantando Como en mi cabeza Y así Entonces esa es la última canción Que canté 47 Tu frase de coqueteo favorita Y no, no, no conozco ninguna 48 ¿La has usado alguna vez? La última vez que saliste con alguien O sea, como amigo Y así Entonces sería Con mis amigas Fui a la casa de una Porque estamos ensayando un baile 50 Y última ¿Quién debería De responder estas preguntas? Y yo creo que cualquiera Que quiera hacerlo Yo los tragué a ustedes Para que lo hagan Y me manden sus videos Por mis redes sociales Y bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Al botoncito que está Aquí abajo O si no Puedes darle click Aquí Y ve Y suscríbete Y no olvides Sonreír Amar Y respetar Nos vemos a la próxima Adiós 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 Adiós